¿Cuántos Pontiac ya tenemos? Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pontiac ya tenemos Me faltan también versiones nuevas, ¿no? Porque bueno, este es del 66, este es del 69, este es del 77, este es del 82 y este es del 69 Que bueno, es la versión de Rally Ray de este, ¿no? Del Pontiac Tejuich Y este fue el primero, ¿eh? El auto de Kit, la gente que vio Kit me entenderá de qué le estoy hablando Y después fueron llegando poco a poco los demás, ¿no? Que primero llegaron estos dos, si no me falla la memoria Llegaron en la temporada de USSP Tour Waste, ¿no? El Pontiac GTO en la temporada 5 era de regalo, ¿no? Por hacer una historia, creo, o era de compra Pero bueno, el chiste es que ya tenemos 6 Pontiac agregados a la lista Y hoy vamos a tunear el Pontiac Firebird TA del 77 O sea, se me hace una completa belleza Y a pesar de que no soy fan de los clásicos Soy más de tuning, así como estilo, no sé, un solo tuneado, por así decirlo No, me broma, broma, broma Pero sí, soy más de tuning Los clásicos son unas bestialidades hermosas, de verdad que hay muchos coches clásicos muy, muy hermosísimos Hoy le toca el turno al Firebird Ya después en otros videos que estaré haciendo voy a estar también probando los coches del Motorpass Así que no te lo pierdas porque ese video sale mañana, mañana sábado De momento, pues, es un coche lento, ¿eh? Es un coche lento, los clásicos siempre suelen salir lentos Pero cuando le pones rendimiento al 280, sorprenden, ¿eh? Hay algunos que sorprenden, hay algunos que tú te quedas así de, wow, tremendo cochazo que nos han puesto, ¿eh? De momento el manejo a esto va muy bien, ¿eh? Así que, bueno, vamos a ver qué tal está Vamos a ver el tuneo, ya saben, suscríbete al canal Activa la campanita de notificaciones y deja tu like que apoya muchísimo para más videos como este A ver qué capos trae Bueno, este es el típico, ¿no? El típico de Dominic Toretto A lo Dominic Toretto, vamos a ponérselo A ver, parachoques de lanitero Este me gusta, ¿eh? Este me gusta de aquí Pero no, vamos a buscarle Uy, 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 hermano, ya tocaste un poco más Uy, pero ¿qué es esto, brother? Ya, le voy a poner mejor este Le voy a poner este Por ser un coche clásico Eh, guardabarro tiene Uf, hermano, pero guardabarro delantero Que se le puede poner, brother A ver, vamos a ponerle unas ruedas que combine Bueno, unos rines que combinen Yo creo que le voy a poner, le voy a poner estas de aquí A ver qué tal se le ven, ¿eh? Podemos ponerle este tranquilamente No se ve feo, no se ve, no se ve nada feo O sea, no, no, no pierde, no pierde el coche No pierde el coche, le voy a poner este Vamos a ponerle este Bueno, el guardabarro ahí Las ruedas Oye, qué bonito white body Bueno, no es white body Es un ancho nada más, ¿no? Se ve, se ve muy cool Se ve muy cool Y aparte los coches clásicos así anchitos Y se ven muy bien Y a ver, este alerón ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto, my fray, hermano? Le voy a poner este de frío de carbono Y para choques trasero Vamos a ponerle algo que combine Sí, señor Bueno, no tiene muchos, ¿eh? Bueno, este Es que este, no sé No sé si ponerle este A lo mejor y sí se lo pongo, ¿eh? A lo mejor se lo voy a poner Se lo voy a poner este No sé No sé, no sé El interior Vamos a ponerle un color así Con negro, ¿no? Con negro A ver, así Este diseño me gusta Ahora, en cuanto a estética Vamos a ponerle lo suave estirado Sí, señor En cuanto al humo No sé qué humo ponerle Porque es un coche Este, este de aquí Este de aquí Justamente lo vi Y dije, este, este de aquí Bien Nitro vamos a ponerle este Que me encanta como suena Y brillo inferior Le pondría Sí Pero, a ver Vamos a ver qué tal se ve, ¿no? Porque igual Es un coche clásico Y no sé Como que ponerle Una luz de neón abajo Como que no sé No, no, no sé No sé No sé si combine Le voy a bajar un poco La La Lo delgado de la llanta, ¿vale? Para que no se vea así tan Tan así, tan delgadita Ándale, ahí está Me gusta más así Ahora el color Le podemos poner un blanco Un blanco Un color negro Tiene varios colores muy bonitos, ¿eh? El amarillo Oh, ya sé qué color le voy a poner Amarillo de Bombomblee Amarillo de Bombomblee Sí, señor Yo sé que Obviamente no es el coche de Bombomblee Yo lo sé El amarillo Se le ve muy bien el amarillo Aunque a ver Vamos a ver otro color Vamos a ver otro color O este también le queda bien, ¿eh? Así como que un oro Tipo oro Así por así decirlo Vamos a poner este Vamos a sacarlo Vamos a probar A ver qué tal está No te pierdas de nada Porque si no No vas a ver si es bueno este coche Puede que sí lleguemos A unos 410 A lo mejor No, me estoy adelantando Porque igual aquí Tiene cuatro marchas nada más Estos coches no suelen tener Muchas marchas Es entendible Claramente que sí Y vamos a ver A cuánto llega aquí 390 Exactamente Aquí viene una recta muy buena Igual no tiene mucha velocidad A punta Vamos a accionar aquí el nitro 395 kilómetros por hora 96, 97 400 kilómetros por hora Amigos 400 kilómetros por hora Vamos a ver si esos 400 kilómetros por hora Hacen que este coche sea buena opción Que bien Yo no le suelo meter tanto a estos coches Porque como les vuelvo a mencionar No me gusta usarlos tanto Estos coches suelo dejarlos ahí solamente de colección Nada más Aparte porque The Crew 2 tiene un problema con los clásicos Y que de verdad el manejo a veces es como que complicado de los clásicos O a lo mejor tal vez se te da mal algún manejo Y ya está, ¿no? Pero bueno Hay gente que sí se le dan bien los clásicos Pero a mí no se me dan bien O sea, soy fatal con los clásicos En verdad que sí Soy muy fatal con los clásicos Hay uno que otro que sí suelo usar Como por ejemplo el Porsche 550 Spider Está muy bueno también, ¿eh? Por si lo quieres usar Pero hay coches que de verdad se me complica mucho manejarlos De verdad que sí Y no, no es por ajustes pro ni por nada Sino que son coches difíciles De hecho igual los Mustang tienen ese pequeño problema De que te colean bastante Hay que tenerlo un poco de manita más que nada O sea, es manita Es manita nada más Vamos a ver qué tal pasa aquí esta curva Que tiene buen giro Bueno, pues se me la comió ahí Se me empujó el coche ahí, brother A ver, no pasa nada, señores No pasa nada Vamos bien con este muscle car El toneo me gustó Está muy, muy chulo El coche así todo anchito, ¿no? Y hermano, aquí me fui mal, hermano Aquí me metí pero malísimo, bro Me metí pero malardo, 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 bro Aquí yo creo que a estos coches conviene ponerle la estabilidad, ¿no? El ESP A lo mejor, ¿no? A lo mejor yo suelo desactivarlo Porque a mí desde que inicié a jugar de crew Me dijeron, desactiva esa cosa Y yo le desactivé Y no la vuelvo a activar No, a lo mejor los muscle cars tienen que tener ESP activado No, hombre, hermano No, yo creo que sí el frenado un poco para atrás A lo mejor, ¿eh? Porque se va mucho, ¿eh? Como son coches que tienen potencia A pesar de todo, tienen potencia Son coches que tienes que frenar así rápido, rápido Y ahí, pues, un toquecito al freno Y ya para que frene Porque, verdad, aquí tengo que chorrar mucho el freno Bueno, aquí no Fue lo normal, ¿no? Pero hay veces que vas con mucha velocidad Y hay que frenar, ¿no? Hay que frenar Bueno, me voy a hacer un tiempo muy malardo, chicos Ya saben por qué Porque no se me dan muy bien este tipo de coches Soy malardo con esos coches Yo lo sé Soy una... Soy un mal jugador Que no se le dan bien todos los coches Vamos aquí en el 92% Y vamos para lo mismo Yo diría que el coche está bien Pero, pues, ya dependerá de cada uno Si le exprime un buen tiempo a este coche Aunque yo digo que, pues, en este juego Hay mejores Hay mejores, sí, señor Hay mejores coches Hay que reconocerlo Pero si eres fan de lo clásico Pues, usa al hombre Yo sé que él se estará mejor a ti que a mí ¡Suscríbete al canal!